¡Vamos Calixto Ochoa! ¡Vamos Calixto Ochoa! El día que llegaron al juzgado utilizaron un idioma que no les entendía el juez Yo pone penopome metido en ningún carro potopo le alegaba a la mujer Yo pone penopome metido en ningún carro potopo le alegaba a la mujer Pepe, yo posí, te vipi, con el patrón tuepetopo En la cañoneta y tapa, ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi Pepe, yo posí, te vipi, con el patrón tuepetopo En la cañoneta y tapa, ella fue, señor juez, ella fue, yo la vi Y van en la cañoneta, se fue por toda la calle en treinta Y van en la cañoneta, se fue por toda la calle en treinta Pepe, yo posí, te vipi, con el patrón tuepetopo Después de mí tendrás muchos amores También tendrás tus nuevas ilusiones Pero nadie podrá, pero nadie podrá, pero nadie podrá, pero nadie podrá De tu boca borrar, de tu boca borrar Todos aquellos besos que te hicieron temblar Tal vez muy pronto te encuentres un cariño Que si te quiera y que tú lo quieras mucho Pero nadie podrá, pero nadie podrá Ocupar mi lugar, ocupar mi lugar Y aunque lejos te encuentres, sé que en mí pensarás Besos, besitos, besitos que yo te di Que se quedaron sellados en tus labios carmesí Besos, besitos, besos que no olvidarás Que son como cicatrices que en tu boca llevarás Que son como cicatrices que en tu boca Todo lo que te he hecho Es que tú estabas muy lejos Y yo muy desesperado Vengo a rogarte mi amor Me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero De ti estoy enamorado Listo amor No quiero volverlo a hacer No te separes de mí No me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda De lo que me sucedió Muñecita, tíoquitos encantadores Me fascinan tu sonrisa y tu mirar Nunca pienses que algún día podré olvidarte Mi cariño es solo tuyo nada más Es amor lo que por ti siento en mi pecho Tu cariño no lo puedo comparar Solo sé Solo sé que de ti estoy enamorado Muñequita, anda y déjate llorar Muñequita, sabes bien que yo te quiero Que eres todo Que eres todo para mí, mi luz, mi cielo Muñequita, tíoquitos encantadores Sé que ese llanto te doy mi sinceridad Muñequita Muñequita, paresta ¡Sas! Es imposible borrar una huella de amor Por más que digas que intentes no se borrará Por más que digas que intentes no se borrará Porque te estás engañando ya mi corazón No le gustan las mentiras Tus hipocresías me harán sentir mal No le gustan las mentiras Tus hipocresías me harán sentir mal Una huella de amor no se borra Y nunca se borrará Aunque digas que sí A otros puedes mentir A Dios no engañarás Una huella de amor no se borra Y nunca se borrará Aunque digas que sí A otros puedes mentir Y a Dios no engañarás bellos Y es normal ¡Ey! ¡Ey! Yo soy el pipiripao, y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice en tu guayapita Yo soy el pipiripao, y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice en tu guayapita Si me dicen la guayaba, pero pipiripao Si me dicen la guayaba, porque me siguen las mujeres Yo soy el hombre que las quiere Mi negra, el sabor es tuyo ¡Hey! Pum, me hace el corazón Si me das amor, te reparto amor Si me das amor, te reparto pum pum Si me das amor, te reparto amor Si me das amor, te reparto pum pum Pum, me hace el corazón Pum, pum 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 Me da la impresión que tú eres mi emoción Me da la impresión que tú eres mi pum pum Me da la impresión que tú eres mi emoción Me da la impresión que tú eres mi pum pum Pum, me hace el corazón Me hace el corazón Pum, pum 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 Pum, me hace el corazón Me hace el corazón Pum, pum 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 Si estamos tocando Pum, pum pum Si estamos bailando Pum, pum pum Si vamos al baile pum pum pum, si estamos gozando pum 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 Mi buena presencia me llamó, un publicista, un productor, para que diera clases de amor Porque soy gracioso, bien parecido, ojos soñadores y bien vestido Soy elegante, culto y atento, y en el baile soy que reviento El super muñeco Federico, Nicolico Federico El super muñeco Federico, Nicolico Federico Este es el super muñeco Porque soy gracioso, bien parecido, ojos soñadores y bien vestido Soy elegante, culto y atento, y en el baile soy que reviento Soy Federico, el super muñeco, rompe corazones, es mi destino Locutor y animador, todos los días, soy un estuche de monerías El super muñeco ya llegó, ya todas en el baile conquistó El super muñeco ya está aquí, ya todas en el baile dijo sí Pues no El super muñeco Federico, Nicolico Federico El super muñeco Federico El super muñeco, el super muñeco, el super muñeco El super muñeco, 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 el super muñ